Mis ojos son como un cañón que apuntan directo a mi ego Pero no importa que diga la gente, voy a quemarme en tu juego Tú tocas de la pasión que hay en mí, y ahora yo no puedo vivir sin ti Es lo que hay, dime que es así Me siento bien dentro de ti, cuando suspiras en dos Aceleras mi respiración y yo no pierdo el tiempo Me olvido del mundo, me olvido de mí, y tengo cabeza solo para ti Y ahora baila, ven baila Ahora báilame nena, camina en motela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame nena, camina en motela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena La música suena Cuando tú bailas, pones a la gente con piel de gallina La más sensual, la que crea adicción como la nicotina Las putas te envidian, las perras te envidian, porque todo te combina Vente conmigo, vente pa' acá, que tu culo me fascina Báila morena, no es tan bonita, con tu piel canela Que somos adultos, sabes lo que quiero, no somos chiquillos de escuela Báila que te quiero ver, moviendo tu boleta como pez Si terminamos en sexo, mañana ya seremos sexo Ahora báilame nena, camina en motela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame nena, camina en motela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena